Hola, ¿qué tal? Los saluda Alberto Amador de Live the Tulum Dream desde la hermosa pero fría ciudad de Nueva York. Una vez que tu asesor inmobiliario te bombardeó con opciones, listas de precios y planos de varios desarrollos, no hace falta decirte que el punto más importante es la ubicación. Pero una vez que hiciste eso, es momento de escoger la unidad ideal para ti. Pero ¿cómo saber cuál es la unidad ideal? Ya que muchas veces el cliente no está ahí físicamente para ver el desarrollo o apenas está en construcción. Aquí te dejo 5 consejos que te ayudarán a escoger un buen apartamento en Tulum o Playa del Carmen. Número 1. Si vas a poner a rentar tu departamento, tienes que pensar como si tú fueras el turista o huésped que se va a quedar en tu departamento. Escoge un desarrollo que tenga varias amenidades, ya que eso mantendrá ocupado a tu huésped si es un día lluvioso o si de plano le da hueva salir, ya que por eso está ahí, para descansar. Amenidades como yoga, gimnasio, restaurante, bar, área de lectura, jacuzzi, una buena alberca, cine al aire libre, sala de negocios o co-working space para los nómadas digitales, etc. Eso hará que tu huésped siempre esté a gusto y te dejará una mejor opinión al final. Si tu opción es el primer nivel o planta baja, puede ser que te convenga un departamento con un pequeño jardín o jacuzzi o una mini alberca privada al aire libre. Asegúrate que sea pet friendly. Número 3. Si esos ya volaron y no hay más disponibles, trata de escoger los departamentos que estén en un buen nivel elevado, tal vez el tercero o cuarto piso, para una mejor vista, una mejor brisa del océano y la mejor luz. Y hablando de luz, es importante darse cuenta por dónde sale el sol y el atardecer. De esa forma podrás disfrutar más de esos increíbles momentos con una buena taza de café o un mezcal. Número 4. El consejo que les doy siempre a mis clientes es invierte en un par de bicicletas. Si tu departamento en Airbnb ofrece el uso de bicicletas incluido, será una increíble forma de que la gente escoja tu departamento encima de los demás, ya que estás haciendo algo que tu competencia no está haciendo. Estoy seguro que eso te dejará unas mejores reviews. Número 5. Asegúrate que tu departamento tenga lo básico para que tu huésped esté cómodo. Con la nueva forma de vida que tenemos después del COVID, la solidez de un buen internet es básico. Pregunta qué tan rápido será el internet y si tiene fibra óptica para aquellos huéspedes que trabajan mientras viajan. En el siguiente video les voy a platicar cómo hacer su reserva una vez que escogieron el desarrollo y departamento ideal para ti y tu familia. Nos vemos en la playa.